hola bendiciones bienvenidos a salud book su canal de salud el día de hoy te queremos compartir cinco beneficios y algunas cosas extras sobre los piñones si el vídeo te interesa te invito a que te quedes hasta el final pero no sin antes decirte que si no estás suscrito al canal te debes de suscribir es totalmente gratis no olvides encender la campana de notificaciones para que youtube te avise cuando tenemos un nuevo vídeo ahora sí podemos empezar se trata de un fruto seco cuyas ventajas nutricionales le han convertido en un fundamental de la dieta mediterránea los pinos silvestres generan piñas que a su vez dan piñones frutos secos que se consumen desde tiempos ancestrales debido a sus beneficios para la salud en la actualidad los vemos sobre todo como condimento en las ensaladas y guisos en formato snack o incluso como postre navideño destacan por la cantidad de proteínas que contienen pero también por sus antioxidantes vitaminas y minerales que los dotan de sus propiedades vamos a ver algunas número uno controlan el colesterol las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que contienen los piñones se encargan de velar por la salud del corazón ya que se reducen los niveles de colesterol malo en sangre al mismo tiempo que aumentan el bueno además su alto contenido en hierro también previene las enfermedades cardiovasculares y favorece la circulación sanguínea número 2 favorece la fertilidad su aporte extra de zinc incrementa el funcionamiento de los espermatozoides así como su calidad se trata de un alimento recomendado para incrementar las posibilidades de embarazo número 3 tiene efecto anti aging o sea anti edad sus antioxidantes luchan contra los radicales libres y evitan la destrucción de las células de nuestra piel por lo que comer piñones de vez en cuando puede ser un complemento para incrementar la eficiencia de nuestra rutina beauty número 4 ayuda a superar el estrés y la depresión el alto contenido en vitamina b1 de los piñones ayuda a combatir los cuadros depresivos o las situaciones de estrés por este motivo su ingesta se recomienda después del embarazo otras algunas operaciones por las que se pierde en gran medida esta vitamina número 5 mejora la salud ocular la vitamina a es la clave para la salud de nuestros ojos y a este fruto seco le sobra por este motivo su consumo previene enfermedades oculares como por ejemplo las cataratas o la degeneración macular pero vamos a ver algunos otros beneficios extra porque porque no mejora el sistema cardiovascular ya que tiene ácidos grasos esenciales como omega 6 y omega 3 refuerza el sistema inmunológico a ser rico en vitamina e ideal para cualquier comida contiene muy pocas calorías gran cantidad de fibra los piñones son ideales para problemas de estreñimiento otro beneficio es que suprime el apetito los componentes como ácidos grasos que suprimen las ganas de comer energía todo el tiempo contienen nutrientes que ayudan a aumentar la energía como grasa monoinsaturadas proteínas magnesio y hierro antioxidante anti envejecimiento disminuye el proceso de envejecimiento con la ayuda de los piñones los cuales tienen vitamina a b c d y e y luteína pues nada hemos llegado a la parte final de este vídeo quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión qué piensas has probado este fruto seco si no o lo pretendes incluir adelante en tu ingesta en tu dieta cuéntanos lo que tú quieras en la parte de los comentarios es totalmente libre recuerda que a ti que aún no te has suscrito suscríbete al canal es totalmente gratis vas a recibir muchísima información sobre los temas de salud no olvides encender la campana de notificaciones para que te llegue la notificación valga la redundancia de cuando subimos un nuevo vídeo muchísimas gracias nuevamente bendiciones nos vemos en un próximo vídeo chao